Esto es un reactor de energía ecológico, la electricidad que hay en todos estos vasitos de agua conectada con el cable de cobre que es energía positiva y la lámina de aluminio que es negativa, conectándose energía positiva con negativa al final hacen brillar el bombillito que hay acá adentro. En cada globo tiene la misma cantidad de bicarbonato, en cada tarro se le echa, en este se le echa tres copas, en este siete, en este tres, en este diez, en este trece y en este siete. Cuando echamos el bicarbonato se infla la bomba y no sale el nivel, entonces produce gases de dióxido de carbono. Si observamos que entre más vinagre más gas produce esto debido al vinagre que contiene dióxido acéptico y el bicarbonato tiene sodio, hidrágeno, carbono y oxígeno. Ahora comparado con nuestro aparato digestivo al consumidor de alimentos que contienen glucóxido azúcar, produce en nuestro intestino delgado de dióxido de carbono que produce ácido de y al ser contacto con el azúcar se produce este gas llamado gas intestinal. Bueno, mi nombre es Laura Vanessa Marín y les vengo a presentar la conductividad de electrolitos. Bueno, materiales, una tabla de madera, un cable, agua, un bombillo, un recipiente y una batería. Bueno, lo que vamos a demostrar es aquí cómo vamos a prender este bombillito mediante. Yo tenía un cable así y lo rompí y como, miren, venga les muestro. Vean, como aquí, aquí yo al juntar estos cables se prende el bombillito. Pero bueno, y ahora como lo he despegado vamos a hacerlo, vamos a probar si la agua puede ser conductiva a poder prender el bombillito. Bueno, como pueden ver no es conductiva por lo que no tiene iones. Vamos a añadirle una cucharadita de sal. Como pueden ver voy a revolver, pueden ver el bombillo está prendiendo por lo que la sal tiene iones y la sal, a lo que la sal tiene iones, ahí forma una solución acuosa que forma electrolitos, que forma un puente el cual hace que prenda el bombillo. Como pueden ver si yo, si yo puedo, si yo he hecho más sal, puede que el bombillo se queme por lo que tendrá muchos iones. Y el limón también tiene iones, también puede ser lo mismo que la sal, puede prender el bombillito. Gracias. ¿Tú crees que es capaz, que se puede sacar la joya de ahí? Ah, espere. Nuestro experimento se llama la conversión de aceite vegetal usado en biocombustible. Los materiales fueron un embudo, tres vasos bíker, gasolina, ACPM, un filtro de fieltro, unos tarros reciclados y aceite vegetal usado. Bueno, nosotros debemos mezclar 200 centímetros cúbicos de gasolina, 100 centímetros cúbicos de ACPM y esto es lo que nos da, junto con un litro de aceite vegetal usado y filtrado, obviamente. Después de hacerlo, esto podría prender, encender un motor con combustión interna, que use diésel o un combustible, o un biocombustible. Lo que nos motivó a realizar este experimento es que nos estamos dando cuenta que hay muchos desperdicios en el ambiente. En este caso, al desechar el aceite usado por las cañerías, se causa un impacto nocivo en el ambiente y no nos damos cuenta que se puede reciclar para lograr un ahorro en la industria y en la economía del hogar. La importancia de los biocombustibles es que los biocombustibles, como el biodiesel, por ejemplo, tienen menos gases tóxicos que la gasolina o el ACPM, que son derivados del petróleo, ya que el petróleo es un combustible fósil, que en caso de que se acabe, demoraría miles de años para que vuelva a conseguirse. Y el aceite vegetal usado, ya que es derivado de las plantas y de sus semillas, es un recurso renovable. Esto es una minimotobomba eléctrica que funciona por medio de una batería de moto, un cable, una manguera y un encendedor. La batería de moto es la que le da la energía al motor por medio de los cables para que el agua sea expulsada. El huevo flotante. Aquí hay un huevo con solo agua, un recipiente con solo agua, el huevo se hunde. Aquí hay un recipiente, agua y sal y el huevo flota. Porque la sal, los elementos que tiene la sal, le quitan la presión atmosférica al agua, le quitan la presión atmosférica al agua y eso hace que el huevo flote. Como si uno saliera de la atmósfera, simplemente quedaría flotando en el espacio. Ese es el líquido que quiere ser sólido, los materiales son una taza de agua y una taza de maicena. Miren, como se puede observar acá, cuando lo agredimos, se vuelve sólido, pero... Lo metemos y se vuelve... Metemos los dedos... Suavemente se vuelve líquido. Suavemente se vuelve líquido. Esto se da porque los fluidos no newtonianos tienen la capacidad de volverse líquido a sólido dependiendo de la fuerza que usted le haga. Porque si no le hacemos... Si le hacemos poquita fuerza y lo dejamos ahí, él se va a hundir. Pero si le hacemos así, si le pegamos, no se hunde. Y eso es porque el fluido es no newtoniano. Mira, aquí lo apretamos y es duro. Lo apretamos y... Y lo dejamos y se vuelve agua. Y otra vez lo apretamos y no se comporta como un líquido normal. Pero después se comporta como si fuera un simple líquido. Se comporta como si solo fuera un líquido viscoso. Como si fuera un líquido solo. Este experimento se llama las capas de los líquidos. Y los ingredientes son miel de abejas, jabón líquido, agua y aceite de oliva. La miel de abejas no la traje porque... El tarro de miel de abejas no lo traje porque lo traje en el vaso. Bueno, se le aplica miel de abejas y... Se le aplica primero la miel de abejas, luego el jabón líquido, y luego el agua, y luego el aceite de oliva. Y como se puede observar, miren, miren la miel de abejas, miren el jabón líquido, que es el que está arriba, miren el agua, y miren el aceite de oliva encima. Y esto se da porque la miel es más densa que el jabón líquido, el jabón líquido es más tenso que el agua, y el agua es más densa que el aceite de oliva. Es un extintor que se hace a base de bicarbonato y vinagre. Cuando yo revuelvo eso, el bicarbonato se deshace en el vinagre y forma un gas que es posible apagar el fuego. El bicarbonato se deshace en el vinagre en el vinagre y vinagre y vinagre y vinagre y vinagre. El bicarbonato se deshace en el vinagre y vinagre y vinagre. El bicarbonato se deshace en el vinagre y vinagre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.